Que Peña Nieto no va a ser, aquí se ve, aquí se ve. Que Peña Nieto el presidente no va a ser, aquí se ve, aquí se ve. Que Peña Nieto el presidente no va a ser, aquí se ve, aquí se ve. ¡Volta el COP! ¡Lenta oeste, ganaremos esta lucha! ¡Fuerte lo que fuerte, esta ogua a la luz! Venga a Oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste.